Aquí está el transbordador que lleva en su vientre al satélite Morelos. Por cierto, cabe apuntar, Pedro, que de los cuatro satélites que transporta el transbordador, el primero de los satélites que será puesto en órbita será casualmente el satélite Morelos. Es el Morelos 1, que conformará con el Morelos 2, cuyo lanzamiento será en el mes de noviembre el sistema de satélites Morelos. En el Morelos 2, como ya bien lo sabemos a través de las informaciones de las semanas recientes, es en el que viajará, en el transbordador que llevará el Morelos 2, viajará el astronauta mexicano, el primer hombre en llegar al espacio, el primer hombre nacido en esta tierra, el ingeniero Rodolfo Nerivela. Y apuntaba yo hace un rato que es muy significativo, cuando tuvimos oportunidad de platicar con los astronautas, con los candidatos a ser astronautas, es significativo e impresionante el hecho de que tantos jóvenes tengan ya este grado de preparación. Es decir, este es un país viable en donde hay oportunidad de superación, en donde hay oportunidad de alcanzar estos niveles de preparación técnica y científica. El 17 de junio de 1985 quedará inscrito como un día histórico para las telecomunicaciones en México. Un proyecto que se inició en 1982, el de que México contara con el sistema nacional de satélites, se cristalizó hoy al ser puesto en el Morelos 1, el primero de los dos satélites que conformarán el sistema Morelos. Meses y años de trabajo, largos periodos de entrenamiento para decenas de técnicos mexicanos, convergieron hoy en un mismo punto. La plataforma de lanzamiento 39A en Cabo Cañaveral, Florida. Ahí, en una posición vertical, se encontraba el transbordador Discovery, llevando entre su valiosa carga al Morelos 1. La cuenta regresiva se desarrolló sin problemas. Para los cientos de periodistas que noten como en Cabo Cañaveral, pronto se disolvió la duda de si la nave sería el espacio, luego de las fuertes lluvias que cayeron la noche anterior. Una que provocó que se interrumpiera durante 25 minutos, por razones de seguridad, las maniobras para abastecer de combustible al tanque principal del transbordador. El día amaneció claro con un cielo despejado. Se dio el visto bueno para el lanzamiento. Eran las 5 y 33 minutos de la mañana a hora de México. La NASA informó que el lanzamiento se retrasó únicamente cuarenta milésimas de segundo, lo que lo convirtió en el más exitoso hasta la fecha. En cuestión de minutos, el Discovery a altura de más de 130 metros. Se desprendieron los dos cohetes de combustible sólido del tanque principal, cayendo al mar para hacer recupero. El Discovery siguió su camino utilizando sus tres motores principales hasta llegar a 300 metros de altura, y fue entonces cuando se desprendió el tanque principal de combustible. La nave comenzó a girar alrededor de la Tierra a una velocidad de más de 26 mil kilómetros por hora. Al llegar a su sexta órbita, tal y como estaba programado, se iniciaron las maniobras para colocar al Morelos 1 en el espacio. Era a la 1 y 20 de la tarde, hora de México. Minutos después se dio el visto bueno para que un mecanismo hiciera girar al satélite a razón de 50 revolucionarios en un minuto. A la 1 de la tarde, 37 minutos y 51 segundos, se ordenó que se liberara antes que impulsaron al Morelos 1 fuera de la nave. El primer satélite mexicano de telecomunicaciones se encontraba ya en el espacio. El Discovery se encontraba a unos 30 kilómetros del lugar, en tanto que el Morelos 1 completó una vuelta a la Tierra. Fue entonces a las 2.23 de la tarde, cuando se encendió el llamado cohete de propulsión de apogeo, que impulsó al satélite a una órbita elíptica a 36 mil kilómetros de la Tierra. En aproximadamente tres días se pondrá en marcha un segundo cohete de propulsión, que colocará al Morelos 1 en una órbita muy similar a la necesaria para operar comercialmente. Centro de Control Espacial en Ixtapalapa, en la Ciudad de México, que desde esta tarde empezó las operaciones de control y seguimiento terrestre del satélite, se encargará de guiar al Morelos 1 a su órbita definitiva. Una vez logrado esto, se desplegarán las antenas y paneles solares, y el Morelos 1 quedará listo para operar. Una comitiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por el titular de la dependencia, ingeniero Daniel Díaz Díaz, presenció el lanzamiento. Después se trasladó en avión al Centro Espacial Lyndon B. Johnson en Houston, Texas. Luego de una visita al Centro de Control de la Misión, el Secretario de Comunicaciones y Transportes de México ofreció una conferencia de prensa, en la que confirmó que la colocación del satélite Morelos 1 fue todo un éxito. Anunció que el satélite comenzará a operar en julio próximo. Puesta en órbita del Morelos 1, se inicia una nueva etapa en el campo de las telecomunicaciones en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!